¡Venicia a mirar! Yo se lo agradezco de corazón porque de otra manera no puedo, pero gracias a ella y a todas las personas que me están ayudando mucho y me están apoyando. Mis hijos que son, ahorita ellos están muy emocionados esperando su regalo porque nosotros por la causa del COVID no tuvimos para darles ahora este año regalos. Y esto pues siempre se los voy a agradecer. ¡Gracias!